Música Ya llegaron todos para la corrija A su amor limpio Rosando mi pecho Es un gateado Llego de herida Con tus ojos rojos Y tus fantasías Qué lindas son las corridas Al son de todas las bandas Cuando llora el guacahuaca Más corridas o se pone Cuando llora el guacahuaca Más corridas o se pone Música 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 La canción matrita, rica de grato recuerdo, ya me voy de esta tierra. La canción matrita, rica de grato recuerdo, ya te iba a poner a su. La canción matrita, rica de grato recuerdo, ya te iba a poner a su. La canción matrita, rica de grato recuerdo, ya te iba a poner a su. La canción matrita, rica de grato recuerdo, ya te iba a poner a su. La canción matrita, rica de grato recuerdo, ya te iba a poner a su. La canción matrita, rica de grato recuerdo, ya te iba a poner a su. La canción matrita, rica de grato recuerdo, ya te iba a poner a su. La canción matrita, rica de grato recuerdo, ya te iba a poner a su. La canción matrita, rica de grato recuerdo, ya te iba a poner a su. La canción matrita, rica de grato recuerdo, ya te iba a poner a su. La canción matrita, rica de grato recuerdo, ya te iba a poner a su. La canción matrita, rica de grato recuerdo, ya te iba a poner a su. Y así ya no hay más brazos, no es maldito, y así ya no hay más brazos, no es maldito. Y así ya no hay más brazos, no es maldito. Y así ya no hay más brazos, no es maldito. Y así ya no hay más brazos, no es maldito. Y así ya no hay más brazos, no es maldito. Y así ya no hay más brazos. 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 Y así ¡Ay bueno! ¡Ay bueno! ¡Ab kafona vez! ¡B zu Klumас! Gracias. Al caso, tú tienes corazón que llora, al caso, tú tienes corazón que sofre. Al caso, tú tienes corazón que sofre. Al caso, tú tienes corazón que llora, al caso, tú tienes corazón que sofre. ¡Suéltala! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 Corre mi caballito, ay trota, trota, lito, modito Que ese matrero hay que trolear, esos pitones hay que esquivar Corre mi caballito Corre mi caballito, ay trota, trota, lito, modito